¿Qué tal? Buen día. Esta es la tercera y última parte de lo que yo uso para protegerme con el alcanje de San Miguel. En este caso lo utilizo mucho cuando, por ejemplo, siento alguna vibración que no me gusta o me ha servido con alguna entidad. Y es lo siguiente. Se tiene que decir, San Miguel alcanje, protégeme. Yo soy luz, yo soy Dios, yo soy amor, no temo. Entonces, en ese momento, lo que se puede decir es también pedir al arcángel San Miguel que aparezca y al arcángel San Azrael. ¿Por qué? San Miguel es el que nos va a ayudar con su espada a protegernos. Y San Azrael es el último arcángel que le dicen que siempre va a aparecer. Es un arcángel negro o que deja plumas negras. Así que si encuentra plumas negras no se asusten porque no quiere decir que sea ninguna magia negra. Y es el que se lleva a todos. ¿Sí? Así que bueno, es eso. Para completar, entonces, lo que dicen es lo siguiente. San Miguel al arcángel, protégeme. Yo soy luz, yo soy Dios, yo soy amor, no temo. Invoco al arcángel San Miguel para que me proteja y al arcángel Azrael. Yo lo he utilizado esto y lo utilizo varias veces. Y lo he utilizado varias veces. Y la verdad es muy agradable verlos como ayudan. Bueno, gracias y que tengan un muy buen día.